Se puso la cosa color de hormiga, ya que Irina Baeva y Gabriel Soto responden ante las duras y directas críticas que hizo Doña Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán. No vas a creer lo que se dijeron. Aquí en el Muro de la Fama te doy todos los detalles. Bienvenidos. Y por ahí se le preguntó qué opinaba. Imagínate, la prensa ya sabes cómo es. Las cámaras de suelta a la sopa le preguntaron a la mamá de Geraldine Bazán qué opinaba de que ahorita le esté lloviendo sobre mojado a Irina Baeva con las críticas, sobre todo de su relación con Gabriel Soto, de que quiere la nacionalidad mexicana, de que no le dan trabajo por aquí, por acá, ya porque es bastante odiada por muchos mexicanos por lo que le hizo a Geraldine Bazán. Ay, 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 y no tuvo pelos en la lengua la mamá de Geraldine de decir sus verdades. Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo... Y se curaba en salud. Ay, 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 yo soy... Decía. Siendo que ella era la que estaba dando en la torre. Muchas mujeres, no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta en Rusia, estarían ofendidísimas. Que aparte de que te estás metiendo en una situación, estés diciendo, mira, aquí estoy, mira, aquí está el coche, mira, está la cartera del celular. Dijo, esto volviendo a echar leña al fuego de la interminable polémica. Le decía, sin pelos en la lengua, ni la mamá de Geraldine ha perdonado lo que Irina Baeva hizo. Si la mamá no lo ha hecho, ¿por qué el pueblo mexicano sí lo va a hacer? El pueblo mexicano no olvide. Y hay gente como Irina Baeva, gente como Carla Panini, gente como Olivia Abrito, que ni siquiera del país son y vienen y hacen sus... Bueno, Carla Panini sí, pero aún así es como un marciano, no la queremos aquí. Bueno, y si váyanse a otro lado ustedes, por favor. No, o sea, ¿qué onda, no? Y la verdad es que Irina Baeva se pasó. Y todos los mexicanos y todas las mujeres apoyamos a Geraldine Bazán, por supuesto que sí. Porque se pasó, se pasó de la raya, hay un límite. Por otra parte, pues Irina Baeva contestó con dulzura, según. No, chicos, la verdad es que yo creo que ya estamos bastante, pues, grandecitos como para darle la vuelta a la página en cuanto a los comentarios. La gente va a hablar, la gente va a decir, no hagas, no dejes de hacer o deja de hacer. La gente va a asumir, la gente va a suponer y cada quien es libre de pensar lo que él quiera. La realidad es una, nosotros lo sabemos y no es necesario estar ventilando y gritando y tratando de convencer a alguien de cómo son realmente las cosas. Y bueno, cada quien es libre de opinar lo que quiere. Pues sí, o sea, cada uno opinó lo que quiso, pero con pruebas. Ahí estaba donde, ay, estoy aquí en mi historia de Instagram y casualmente sale la maleta de Gabriel Soto. No la vi, oh my God, discúlpame, perdón. Por supuesto que no. Ay, las indirectas, jijí, 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 si supieras, ¿no? ¿Con quién estoy? O sea, y ahora se viene a hacer la vístima, 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 no, 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 no. Y bueno, ya también le preguntaron, ¿qué onda con que celebraron el cumpleaños tú? Le dicen a Gabriel Soto, Erina Baeva, ¿cómo estuvo el show? ¿Qué onda? Y al parecer fue demasiado privado y amoroso. Esos son cosas que se quedan en privado. Mucho amor, mucho, pero mucho amor. Cada vez estamos más unidos, más enamorados, cada vez más felices. Todo está fluyendo increíblemente bien. Siempre se muestran así, Gabriel Soto, Erina Baeva, pero todo el tiempo están peleando con todos. Hasta con Laura Bozo, pelearon, ¿qué por qué le dijo? Roba maridos, ¿qué por qué? Ay, por favor, es algo que ya todo México sabe. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bikman y nos vemos en otro video. Muro de la Fama. ¡Gracias. ¡Gracias!